eran dunas de desierto y que al quedar enterradas se endureció el calcio y se formó la piedra porque las líneas horizontales que son las más comunes indican las capas de sedimentación las diferentes capas de sedimentación pero las verticales que no son tan comunes de ver son debidas a la erosión bien por rompimientos de tierra, bien por fisuras formadas por el agua esas cuadrículas que se ven en algunas paredes son por eso que se ven en algunas paredes son por el agua Se te está torciendo a la derecha Esa es una cámara subjetiva Ahora para el otro lado Te crees graciosa Spielberg No lo conozco como burro Ve comentando, mire, más rocas Mira, mira, ahora lo que vas a ver es un sobresale Ahí en esa pared Esos son los enterramientos prehistóricos Esos que se ven ahora enfrente Mira, ese es el teléfono Mira, ese es el teléfono Esos es el teléfono Esos son el teléfono No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no me deja salir nada. Sale un pie por delante de ese coche. De verdad, es que desde que ahora no se ve. Salen dos, uno por cada lado. Esa es el autobús. Ese es el autobús. Vamos a ir al visitor center, one mile. Entonces, vamos a ir al Seattle Parking. Shutter Parking. One mile. Bueno, si quieres ya para de grabar porque ya aquí acabo. Ya. Ya, ya, y ahora ya para.